Estamos en la terraza del casino, en el casino propio. Este año lo renovamos a la terraza, estamos junto con Movistar, la empresa de telefonía, y en conjunto vamos a ofrecer una programación para todo el verano. En cuanto a lo que es el lugar, ¿qué cambios se hicieron? Lo que es el lugar, cambiamos un poco lo que es el tema del mobiliario, le vamos a dar un toque con merchandising de la gente de Movistar. ¿Y ya hay eventos planificados para esta misma semana en el parado? Sí, inauguramos ahora el miércoles 5 con un grupo de pagode y con un poco un lanzamiento de lo que va a ser la programación. Y el jueves 6 tenemos un tributo a Joaquín Sabina, que traemos de Montevideo. Y bueno, queremos destacar que no vamos a cobrar entrada, y sí que cada persona va a tener un consumo, donde vamos a estar ofreciendo barra de tragos, snacks, y eso sería el único costo. ¿Y va a estar abierto y a partir de qué año? Vamos a abrirlo de miércoles a sábados, a partir de las 19 horas. Pero la programación que tenemos a partir de noviembre hasta febrero, es de miércoles y jueves. Entonces miércoles pagode, ¿se puede degustar algo y disfrutar del espectáculo? Sí, están todos invitados. ¿Y el jueves para quienes les gusta Joaquín Sabina? Y el jueves a no perderse porque es un tributo a Joaquín Sabina, y creo que vale la pena. Además, ya hay varios eventos para este mismo mes planificados por el hotel. Sí, este es nuestro mes aniversario, cumplimos 3 años, y vamos a tener este jueves en la piscina del hotel, el desfile de la boutique Iara Garra del Libramento, y el otro jueves un desfile de bikinis, también en la piscina. ¿Van a estar vendiendo las entradas aquí en el hotel? No, las entradas se venden directamente con Iara, en su tienda tradicional de andradas, y bueno, creo que ya están agotadas. ¿Lanzamientos de las marcas de la colección Primavera Verano que se están haciendo? Sí, exacto, y vienen las modelos de Puerto Alegre, así que es un desfile también para apreciar, no perderse.